Me llamo Agustín y bueno, acudí donde el doctor Marmier por medio de una amiga y bueno, viene con drores muy fuertes de espalda, zona baja de la espalda y bueno, después de un mes y pico de tratamiento, pues he notado una mejoría notable y bueno, una calidad de vida mucho mejor y más fuerza física y bueno, estoy muy agradecido a todo el equipo del doctor Marmier y a la particular.